Lanza el enemigo a paso redoblado, al viento despegado su rojo pabellón. Al viento despegado su rojo pabellón y nuevados en la gloria inscriben en la historia su página mejor. Música Cabral, soldado heroico, cubriéndose de herida rinde, haciéndose inmortal. Y allí salgo su rojo, la libre gran naciente del medio continente, honor, honor a gran Cabral. El general San Martín fue un hombre que hace mucho tiempo realizó grandes hazañas. Y se convirtió en un patriota que merece ser recordado cada año por todo el pueblo argentino. Fue una persona real, capaz de sentir y vivir como lo hacemos nosotros. Su valor y su inmensa voluntad lo ayudaron a cruzar montañas y soportar grandes fríos en la cordillera de los Andes. En una época en la que no existían los caminos ni vehículos a motor. Su convicción y liderazgo lo llevó a reunir un ejército y guiarlo para conseguir que los españoles se retiraran definitivamente de Argentina, Chile y Perú. No importó si los días eran muy calurosos o demasiado fríos, si al levantarse alguna se sentía un poco mareada. Aquí estaban, firmes, con una sonrisa, dispuestas a trabajar y a aprender lo que la señora les traía. Cada una con su impronta, con su historia, que afloraban en cada encuentro, fueron enriqueciendo el espacio y nos fuimos conociendo, estableciendo un bello vínculo que quedará por siempre. Todas las mañanas, camino a lo de Elvira, arrancaban las charlas con Raquel. El estado del tiempo era el comienzo. Mirando el cielo, ella daba su pronóstico. ¡Qué hermoso sol! Decían. Parece que hoy va a estar lindo. ¡Oh, qué nubes negras! Parecen de frío. Mmm, ¿te acordás? ¡Qué frío que hace algunos días! ¡Sí, frío! Sí. Y así, como quien no quiere la cosa y como si fuera música para sus oídos, al escucharse, comenzaba a contar algo sobre su nieta. ¡Qué buena es! Decía. Y su marido es buenísimo. Adriana, mi hija, tiene una nieta. Es de linda. Y se le iluminaba la cara con una sonrisa espontánea. Esas sonrisas que no se pueden contener. Que simplemente afloran sin pedir permiso. Sin darnos cuenta. Al mirar a su alrededor, decía. ¡Qué lindo barrio! Y qué cerca estamos de lo del día. Y más o menos así, eran nuestras charlas de ida y de vuelta. Que ya eran un clásico. Son un gran ejemplo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Estás contenta? Me alegro. No me volveré a la cama. Un poco. A recibirme siento una satisfacción muy grande por haber cumplido este paso que para mí es muy importante. Cuando era niña vivía en la campaña, la enseñanza que hoy que tuve fue con una maestra particular. No tenía la oportunidad de poder dar examen. Siempre me gustó leer porque leyendo se aprende y se instruye. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué lástima! No, yo no veo bien. Y nunca supe que iba a tener esta posibilidad tan grande. Hasta... A esta edad. Hasta... A esta edad. Hasta esta edad. Siempre me acuerdo de mi maestra cuando decía que yo era inteligente y buena alumna, recordando a San Martín. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Carolina Escribá y la docente Lorena Fur, los certificados de los estudios primarios a Raquel y Elvira. ¡Dos alumnas brillantes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ah, Raquel, si ya estoy perdida ¿Me imaginaste? Muchas gracias a todos por habernos ¡Bravo! ¡Bravo!